bienvenidos a la asignatura de mecánica de materiales 1 en esta oportunidad vamos a dar algunos alcances referente a la asignatura que estamos mencionando en primer término vamos a revisar en qué consiste todo el diseño de máquinas y edificios se basa en la mecánica del sólido rígido básicamente lo que se estudian estática y dinámica y también asimismo lo que es la mecánica del sólido deformable denominado también lo que es la mecánica de materiales la mecánica de materiales estudia y establece las relaciones entre las cargas exteriores aplicadas y sus efectos en el interior de los sólidos no supone que los sólidos son rígidos sino que las deformaciones por más pequeñas que sean ésta tiene gran interés para nuestro análisis eso implica que la primera parte estudiamos lo que es la asignatura de estática en la cual todos los elementos son rígidos o sea básicamente no interesa tanto la deformación no los trabajamos de ese modo pero sin embargo en mecánica de materiales hay deformaciones internamente dentro de una estructura de un elemento y esas deformaciones son motivo no de análisis en esta asignatura tal es el caso que en la gráfica ustedes pueden observar una barra circular de longitud inicial l en la cual en la gráfica que está al costadito podemos revisar cuando a esta barra que está empotrado en la parte superior se le aplica una carga p entonces en estática simplemente tendríamos que revisar la reacción mientras que en mecánica de materiales es importante no revisar su elongación o su deformación en ese sentido es importante también las dimensiones que puede tener esta barra cilíndrica como del mismo modo es importante revisar o averiguar lo que es qué tipo de material se está utilizando entonces para el caso de la probeta que se tiene se tiene una carga p no es una carga axial de tensión con un diremoslo así con una sección transversal para esta probeta constante entonces a mayor carga se va a obtener también mayor esfuerzo de tal modo que tenemos el diagrama que corresponde esfuerzo de formación pues la primera parte la zona que está pintadita de fucsia entonces nos genera una deformación muy proporcional a la deformación unitaria pero pasada ésta ya se va a tender a deformar entonces prácticamente como ustedes pueden observar es importantísimo no ver la calidad las dimensiones del material dentro de la estructura de los contenidos la mecánica de materiales es una parte pues también de la mecánica y de esta su vez no como un componente de la mecánica clásica y para ello se está subdividiendo todavía no en otros temas en las cuales básicamente lo que es mecánica del sólido deformable tenemos en la columna del lado derecho lo que es la resistencia de materiales no como un elemento o diremos una asignatura muy trascendental e importante no dentro de la formación de la carrera de ingeniería bien veamos entonces qué hace un ingeniero no básicamente dimensionamos damos forma determinamos el tipo de materiales y los tipos de apoyos para las estructuras que queremos construir posteriormente no esto implica que primero diseñamos y en función esto los construimos ahora pero que diseñamos y que construimos básicamente dentro de ello podemos mencionar una máquina o un edificio cualquiera de los dos casos diremos que estamos hablando de una estructura no entonces esta estructura prácticamente viene a ser combinación de elementos unidos entre sí y la finalidad que tiene es soportar cargas entonces esa estructura diremos que es resistente también una estructura debe tener la capacidad de deformarse y recuperar su forma original hablamos de la rigidez y finalmente ésta debe mantener su posición original generándose lo que es la estabilidad entonces ellos son los soportes que se requiere para el buen desempeño de un ingeniero basado no basado en lo que es la resistencia de materiales o la mecánica de materiales quien las habla es el ingeniero carlos alberto gomán flores egresado de la universidad nacional de centro de perú tengo la maestría que corresponde a lo que es gestión y la sostenibilidad en la misma universidad nacional centro de perú como experiencia lo puedo mencionar que no traje en la municipalidad policía de huancayo en el control y mantenimiento de equipo pesado luego labore como docente también en la universidad nacional del centro de perú en el centro de estudios preuniversitarios en el área de actitud matemática ahora ya elaboramos hace muchos años ya también en esta prestigiosa universidad continental bien señores espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenidos todos jóvenes estudiantes